familia bonito inicio de semana cómo están gracias a todos los que han mandado mensajitos se han preocupado por mamá ver ni por mí todos bien gracias a dios todos bien ya hoy mucho mucho mejor así que hoy nos vemos ahí en la gala y ya va mi Lalito y ya es la realidad mi Lalito siempre me apoya en ocasiones y bueno en detallar esto vean lo guapo de todo, Johan Johan también con la gala Gracias por ver el video.